Bueno, nosotros amamos a Pachu Peña, pero la verdad que cuando hay que ser objetivo con esto, aunque vayamos contra nuestro amigo, mucha gente decía ayer en las redes sociales que está favorecido porque es amigo de Tinelli, aún con performances que no son gran cosa. Vamos a verlo, a ver si es verdad. En la carmes de Marcelo Hugo el concurso de baile está entrando en la recta final y entre los que llegaron a esta distancia aparece Pachu Peña, quien viene demostrando que para la danza tiene menos cintura que una heladera de dos puertas. En la última competencia el contraste con su rival directo, la esforzada Viviana Sacone, fue abismal. Sin embargo, el simpático humorista se impuso en la preferencia popular. Para mí, si se lanza a la política, Pachu le gana por afano al marido de Pampita. Observá. Pachu Peña, Fior Ríos. O sea, así nomás me parece que va a estar espectacular. ¡Mus! ¿De qué se ríe si lo presenté bien? Se viene Pachu Peña, Flor Díaz, Música Maestro, ¡vamos! ¡A cruzar los dedos! ¡Es esto! ¡Es una roca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un desastre! ¡A tremenda señores! ¡Nos trasladamos a Tormuna! ¡A Canover! ¡A quien se dirige en Nadega! ¡Alguna ciudad alemana! ¡Johannesburg! Escuchen, escuchen. Van a decir ustedes quién sigue y quién se va. Por un lado Pachu Peña y Flor Díaz, por el otro lado Viviana Sacone y Tito Díaz. ¡Veinte años menos y la voy a buscar! ¡Hoy me agarro engañotado! Tenemos una competencia muy difícil porque Pachu es uno de los más queridos, lo sabemos. Pero bueno, que sea lo que tenga que ser, no sé. ¿Qué vamos a decir? Vamos. ¿Y usted? Que sea lo que Dios y la gente quiera. Nada. Ya gané por haber participado acá, así que lo que venga después, está todo bien. Eso no está posible. No, no, no. Ya pasó. Se meten entre los diez mejores, la pareja de Pachu Peña y Flor Díaz. Se nota que está guionado y que son malos actores. Pero el desempeño de Pachu de la última noche no fue una casualidad. No, 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 no. Revisando su participación a lo largo del concurso, podemos asegurar con total determinación que para alcanzar el éxito no hace falta contar con un gran talento. Y vamos al tape. ¡Qué hijo de p... yo no puedo creer! ¡Qué hijo de p... yo no puedo creer! ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Voy a parafrasear a Chiche Geblon. Si tiene dignidad, renuncia. ¡Sí! Algunos dicen que fue Pachu Peña que le hizo gancho con Guillermina en su momento. ¿Tanto? Sí. No sé si está recibiendo algún favor por eso, pero... Bueno, pero este es el... son los reality del carisma. Claro. De que funciona bien con el público, de que se hace querer. Tiene gracia. Ya lo hemos dicho. Sacone, aparentemente, había hecho una performance muy buena, dicen, pero no la alcanzó. Pero lo salvó la gente. ¿Vas contra Pachu Peña? Lo subestima. Al teléfono, ahí la gente... Claro, la gente le gustó por teléfono. Para mí no es que corre con ventaja. Jürgen es crack. La gente ama a Jürgen, por eso valoró todo, todo el paquete de Jürgen. Pero además, Pachu tiene mucha gracia. Claro. Cualquier cosa que hace... Es un gran artista, soldados de Pachu acá. Es verdad, gran artista. Bueno, ahora nos dimos vueltas, hace cinco minutos lo estábamos.